Buenas tardes, ahora me toca compartir la floreción de esta hermosa catleya. Las catleyas tienen la particularidad de que son flores grandes, más o menos como el tamaño de una mano. Son orquídeas de mucho aroma. Esta orquídea en lo particular, esta sacan el aroma del perfume Chanel número 5. Este, de su aroma lo extraen y sacan ese hermoso y delicioso aroma. Las catleyas tienen la particularidad de que echan muchos bulbos. Son hojas alargadas, pero sí necesitan temperaturas más o menos entre 10 y 30 grados centígrados. Son floreciones muy, muy, muy hermosas, floreciones grandes y pues tienen mucho, mucho aroma. Sus floraciones son en cuatro etapas. Hay catleyas invernales, hay catleyas que florean en invierno, en otoño, en verano, en primavera. Pero por lo regular, siempre están floreando las catleyas. Les comparto esta hermosa catleya. Es una orquídea de floración grande, de mucho aroma y de fácil cultivar. Que tengan una bonita tarea. Gracias. 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 Gracias.